La noticia de que dos famosos conductores decidieron renunciar a la televisión donde tenían un programa de espectáculos está dando de qué hablar. Se trata de Elisa Berinstein y Javier Seriani, quienes eran conductores de chismes no like en vivo, en Estrella TV. Según ellos mismos contaron a un diario latino en Estados Unidos, decidieron renunciar para emprender sus propios proyectos. Pese a que ya tienen algunas semanas fuera del aire, siendo reemplazados por Stephanie Gerard y el conductor Christian Ramos, Javier y Elisa no han dado a conocer la noticia formalmente, pues aún evalúan ofertas. Fue desde hace varios días que los conductores dejaron de aparecer en el programa, llamando la atención de sus seguidores, quienes han comentado, mejor que regresen Javier y Elisa. Ellos son los mejores para dar la nota y su esencia es única, estos dos no tienen gracia. ¿Y estos quiénes son? Esto no es chismes en vivo, sin Elisa y el güero. Hasta el momento Javier y Elisa continúan en el programa Chismes No Like en YouTube, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!